que va a reponer con el lesbolín, este para, ah, bueno, Remolina para dos, está doble que necesita tener más presencia en la pintura, es cierto que también está muy solo, ¿no? corre Remolina, el costa a costa lo encara, ah, Sandrini va para dos solo Remolina para tres, se quedó corto y el boxao no está, y va de vuelta adentro, doble Remolina, le dejaron el tiro, Remolina para tres Remolina para tres